Están ahí. Con 63 votos, los diputados aprobaron la negociación de un préstamo con el BID por 350 millones de dólares para pagar a proveedores, subsidios y pensiones y completar el presupuesto general 2018. Es una reestructuración de la deuda, es algo necesario, no hubo problema para superar este dictamen y estoy en la misma lógica, creo que el gobierno tiene que tener un respiro y tiene que haber también responsabilidad en cuanto a la emisión de deuda, nuevos créditos o reestructuración de la misma. El dictamen establece que el préstamo con el BID significa el pago de 3.25% en intereses, más bajo que el 8% que representaba emitir títulos valores. Todas las fracciones estuvieron de acuerdo con la iniciativa. Al comparar las tasas de interés, podemos ver que el préstamo de apoyo presupuestario puede rondar la tasa de 3.25. Entre 3.25 y 7 u 8 tasas de interés es más conveniente. Debo aclarar que esto no es emisión de nueva deuda, esto es una sustitución de títulos valores por un préstamo de apoyo presupuestario. La oferta del BID representa un ahorro de 120 a 160 millones de dólares. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.